Solo te quiero pedir que te me peguen y me bailes bien sexy Su cuerpo me pone ready con ese boom boom tan heavy Solo te quiero pedir que te me peguen y me bailes bien sexy Su cuerpo me pone ready con ese boom boom tan heavy Me toca boca 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 de boca a boca De boca a boca Como tú me toca 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 una vaina loca Una vaina bien loca Tú me toca boca 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 de boca a boca De boca a boca Como tú me toca 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 una vaina loca Una vaina bien loca Si quieres te empueva bailando te voy conmigo No quiero problemas, hagámoslo suavecito Si quieres te prueba, baila en la bella conmigo Solo dale conmigo Ese booty booty tumbao, me tiene como un chicle pegado Como tú te mueves de lado a lado, me tienes bien enchufado Y este booty booty tumbao, te tiene como un chicle pegado Como me muevo del agua al lado, te tienes bien enchufado Boca, 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 de boca a boca Como tú me tocas, 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 una baila loca Si quieres te prueba, bailando a bella conmigo No quiero problemas, hagámoslo suavecito Si quieres te prueba, bailando a bella conmigo Oh, 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 baby Oh, 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 oh Solo dale conmigo Se pre bembo Dame no seis, baby La compañía La compañía La compañía La compañía Gracias.